Claro que no he de pagar Todo lo que tú has hecho eres tan especial Tú me has amado siempre No he sabido cuidarte ni corresponderte Tan hermosa de verdad Con tu carita bella y tu lindo mirar Llorando no puedo verte Me siento fatal Ver tus ojitos tristes Si no estoy contigo Trata de entenderme Es cosa del destino Si este gran cariño que por ti he sentido Cada día es más fuerte Hoy sinceramente Quiero que te enteres Que a pesar de todo eres la otra mitad Eres la mujer que siempre voy a amar Ni la distancia va a podernos separar Porque tú estás conmigo y en mi mente estás Gracias por tu amor Tan hermosa de verdad Con tu carita bella y tu lindo mirar Llorando no quiero verte Llorando no quiero verte Me siento fatal Ver tus ojitos tristes Si no estoy contigo Si no estoy contigo Trata de entenderme Porque tú estás conmigo y en mi mente estás Gracias por tu amor Y tu entrega total Como extraño recorrer Me hace falta mucho poderte besar Tomarte de la mano y juntos caminar Pues no te imaginas Pues no te imaginas Cuanto yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero mucho Y en mi mente estás Con tu carita bella y en mi mente estás Con tu carita bella y en mi mente estás